buenas tardes a todos perdón por el pequeño retraso bienvenidos a una nueva charla que organizamos desde atención al alumno en lo que llamamos las live business talks hoy día de la mujer bueno pues tenemos la suerte de tener una mujer brillante camila chacón que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión ya es experta en marketing y comunicación y hoy vienes a hablar hoy viene a hablarnos del gen z cómo la nueva generación cambia cambiará la manera de hacer marketing así que bueno pues pues nada darle la bienvenida y os dejo con ella que vamos a aprender todos mucho familia el audio no se te escucha escucha ahora sí a bueno perfecto no sé si me escucharon pero bueno otra vez buenas tardes a todos encantadísima de estar con ustedes hoy tengo la fortuna el placer total de tener el apoyo de una escuela de negocios tan prestigiosa y tan fortalecedora de sus alumnos como lo que se ayuda que está siempre digamos que a la vanguardia y con las tendencias últimas del marketing para que los alumnos salgan pues en de la mejor escuela y quiero saber cuántos estamos conectados miriam si es posible ahora mismo 56 super perfecto entonces vemos veo que estamos desde colombia perfecto me encanta yo soy de colombia desde costa rica desde el salvador desde república dominicana barcelona super super perfecto bueno antes de empezar quiero que me digan que me escriban quiénes de los que están aquí son de la generación z pongan yo 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 o si no hay nadie pues no no luisa generación z súper bienvenida desde ecuador ya que el link también es de la generación z bueno dice a mina que es desde el medio les cuento primero que la generación z antes que nada quiero pues darles las gracias por estar aquí decirles que tienen alguna pregunta voy a ir al momento leyendo el chat o me ayuda miriam para para ir resolviendo preguntas o si no las dejan para el final realmente como quieran vamos a hablar de algo muy interesante y para mí es un tema que más allá de un tema de estudio es un tema personal no de conciencia y es que vamos a hacer los marqueteros para la generación z que la generación z la generación z son todos los nacidos desde 1997 hasta mil hasta 2015 eso quiere decir que son todas las personas que a hoy tienen entre los 6 y los 24 años o sea que ya pueden saber si son generación z o no todos los que tenemos más de 24 años no vamos a decir cuántos tenemos somos los milenial así que quedamos totalmente por fuera de esto que somos como un pequeño intento de la generación z pero la generación z tiene algo muy importante y es la generación que nació y creció con todas las redes sociales que cuando nace la generación z aparece el iphone que cuando nace la generación z ya existe facebook ya había existido my space ya existía bueno en ese momento no existía instagram pero nace en medio de una revolución ya informática no vamos a empezar un momentico viendo un vídeo de un favor que si en algún momento por alguna razón está parando el audio entonces si en algún momento dejo de hablar y empiezo a hablar como sin audio pues me dicen porfa esta generación pues es una generación totalmente diferente y voy a empezar por lo negativo no voy a empezar por una frase de Andrus Hussley que dice there will be in the next generation or so a pharmacological method of making people love their servitude and producing dictatorship without tears so that people will impact have their liberties taken away from them that will rather enjoy it él decía y esto fue hace más de cinco décadas decía va a llegar un momento en que llegar a una generación no se sabe cómo ni con qué método farmacológico ni con qué tipo de magia no que va a ser una población digamos que sumisa la tecnología a un tipo de dicta y a un tipo de dictaduría por decirlo así donde sus libertades se les van a quitar donde no van a tener la libertad de elegir que quieren consumir que quieren ver si no todo se les va a dar pero lo van a a disfrutar no entonces es llega la primera generación donde sus libertades están casi que totalmente condicionadas por las redes sociales y lo disfrutan no entonces digamos que este es un punto muy importante que lo tengamos claro y es que esta generación es como ninguna otra que es una generación que está totalmente mediatizada está totalmente sensibilizada con con los cambios del planeta con la diferencia con la inclusión con la comunidad de lgbti con la diversidad con la contaminación no es es una generación que nació en un momento muy importante y es una generación anónima es una generación que está sentada detrás del móvil todo el tiempo y es algo muy importante no como espectadora sino también como productora de contenidos en el 2020 todos los datos que les voy a dar son de españa si quieren luego me escriben a mi correo lo que sea si quieren alguna fuente de los datos que voy a dar en el 2020 españa registró el mayor número de suicidios desde que tienen datos en la historia es decir desde los últimos ocho nueve años que el instituto nacional de estadística lo registra en 2020 hubo 3.941 suicidios especialmente de los jóvenes entre los 15 y los 29 años el 43 por ciento de la generación z repito entre los 6 y los 24 años en españa declara que ha sufrido que sufre que ha sufrido que sufre depresión y el 25 por ciento de toda la población española llámese niño joven adulto mayor adulto en mediana edad dice que ha sufrido o sufrirá se predice algún tipo de enfermedad mental pero el 25 estamos hablando que la generación z que son los niños pues pues hasta los 24 años ya no son tan niños está deprimida en la depresión y el suicidio en este momento es la primera causa de muerte en los jóvenes de españa y si cogemos a todos los jóvenes incluyendo centenials y milenials se dice que al menos un 15 por ciento del total de la población española ha pensado en algún momento en suicidarse obviamente esto incrementó en unos números con el kobe pero no se debe al kobe entonces digamos que el número ha estado presente desde mucho antes de la pandemia y por qué lo que les estaba mostrando no nace el iphone si recuerdan antes del iphone los smartphones no existían simplemente no existían este tema de las aplicaciones no existía lo más cercano una aplicación era coger el móvil e irse a los mensajes en el nokia no o hice como a la tienda de juegos de motorola no que era un tema y como muy rústico y esta generación nace y le dice el papá sabe que mire para que no haga ruido en el avión mira el ipad mira la tablet mira ponte netflix netflix no entonces empieza lo que le llamamos no la televisión lineal no sino la televisión on demand que son demand pues que es a mi demanda cuando yo la quiera donde yo lo quiera y como yo lo quiera no si lo quiero en el móvil lo quiero en el baño lo quiero en el móvil en la playa o lo quiero en el televisor en el cuarto de la casa de mis abuelos lo puedo hacer no y empezamos a hablar de que todo el tiempo tenemos un aspiracional que conseguir es vernos bien en redes sociales porque ahora ya no somos unos individuos como antes antes en myspace por ejemplo y en facebook si se acuerdan pues éramos personas no como que publicábamos nadie se preocupaba por salir pues si uno salía bien la foto de facebook pero pero pues tú publicabas el contenido que querías y no le daba bastante importancia ahora en redes sociales tienes que tener una marca porque tú eres tu marca no y hay algo muy importante y que nunca se les olvide dicen que la diferencia entre más diferencia haya entre la imagen que tú proyectas en tus redes sociales con la imagen que realmente eres más probabilidades tienes de tener problema mental entonces más como más que como profesionales piénsenlo como como seres humanos cuál es la imagen que están proyectando ustedes y si es una imagen real o si es que les toca posar para que no se vean tan altos tan chiquitos tan gorditos tan bajitos tan flaquitos o sea cuál es la imagen y entre más me esfuerce yo por dar una imagen que no es y por salir más diferente de lo que soy más probabilidad tengo de sufrir de depresión y una gran depresión como eres también o sea de un problema de salud mental grave no en qué pasó con los millenial los millenial veníamos pues de myspace que tuvo en algún momento 120 millones de usuarios arrasó con facebook arrasó con google lo compró un multimillonario no supo manejarla y se acabó sea myspace nunca se cerró por mala si no se cerró por mal manejo y bueno y en facebook y digamos que en google plaz y esto venían haciendo mini redes sociales pero nada tan fuerte como lo que venía entonces que empezaron a hacer las redes sociales empezaron a decodificar a los humanos empezaron a entender qué era lo que queríamos realmente con nuestras vidas no queríamos un trabajo estable no queríamos comprar una casa lo que queríamos era tener amigos tener viajes tener coches tener novio no casarnos en el mejor vestido ser la más delgada no serla en fin entre el cabello más bonito las uñas más largas y como les dimos toda la información esta información para ello se convirtió en el insumo principal de lo que le llaman las learning machines no es una máquina que todo el tiempo está aprendiendo todo el tiempo está aprendiendo de lo que te gusta hay estudios muy grandes en españa de marketing donde esto alguna vez se los he contado no pero en sevilla alguna vez sacaron cuál era el color de sevilla entonces hicieron unos estudios de los pantones los pantones son los colores básicos no digamos este azul de esta botella de agua tiene un pantone muy diferente a este azul de mi celular de mi móvil eso es un pantones un número un número que tiene unos caracteres hicieron un estudio en redes sociales y dijeron cuál es el color de sevilla y vamos a coger todas las fotos que es de sevilla y vamos a sacar como una media de cuál es el pantone y salió como un amarillo pollito como decimos en colombia como un amarillo como marroncito porque la información está ahí o sea puede sacar esta información de cuál es el color que más se publica entre las fotos y al decodificarnos evidentemente empezaron a crearnos una adicción especialmente en la generación z porque una adicción porque en el cerebro tenemos dos tipos de atención tenemos una atención consciente de una atención inconsciente les doy un ejemplo si ustedes van caminando por la calle y están en el móvil no sé y alguien grita o se prende una ambulancia la sirena de una ambulancia un perro empieza a ladrar desesperado ustedes pueden estar súper concentrados pero inmediatamente se activa la alerta del cerebro el cerebro siempre tiene este sistema que es el más avanzado que es el de alerta y huida pero la atención consciente es la atención que yo a voluntad le doy a algo no sé si les ha pasado que no sé si piensan que se van a no sé que nunca van a conseguir trabajo entonces empiezan a ver sólo noticias de desempleados si piensan que algún día que están embarazadas pues sólo ven a personas embarazadas si piensan que están gordas entonces ven sólo a personas delgadas y al contrario no esa es la atención consciente la atención que yo le doy a algo y de repente por atención selectiva como ya le enseñé no porque es una máquina del cerebro que eso es lo que a mí me interesa pues entonces es lo único que a mí me da un sistema de gratificaciones lo único que me compensa como no sé si les pasa cuando comen algún alimento no digamos el dulce entre más dulce empiezan a comer pues ya no es no es suficiente una cucharada de azúcar no sino dos es lo mismo o sea necesito más de eso pero ya no necesito ni plátano ni manzana ni pollo ni pavo necesito más de lo que por atención consciente le da importancia eso es lo que pasa con las redes sociales o sea no es un tema superficial es un tema realmente de comportamiento conductual que luego es muy difícil de cambiar y tenemos algo que es el press button no es que estas grandes compañías saben que nos encanta ver como los dos chulos de los dos tics perdón checks de whatsapp quedan en azul nos encanta no nos encanta tener esa esa dopamina no que se produce en ese estímulo respuesta esa gratificación de ver que le llenó mi mensaje o ver que subí una foto chin le dieron la like porque si nadie quisiera un like en redes sociales para subir una foto no para esa gracia pues no se comparte un google drive vale entonces no esto es una realidad es una realidad que nos afecta a todos especialmente a esa generación pero este es el press button o sea yo sé que el ratoncito que es la generación z no que muchos teóricos le llaman hasta el guinea pic no el conejito de indias yo sé que si yo les doy este contenido lo van a ver yo sé que si les sale una notificación push up tienen que verla no yo sé que si les doy un voucher de cinco euros en el uber o en gorilas o en lo que sea tienen que usarlo porque es que está ahí no es expresión al botón abre la caja al ratón que es decir yo salgo y lo triste y lo que los estudios muestran es que hoy en día el logro real el logro de graduarme el logro de tener un trabajo el logro de para los que sea casarse casarme el logro real no es tan satisfactorio como el logro celebrado virtualmente o sea que realmente no es comprarme el apartamento el piso de mis sueños es que yo lo celebre con la gente que lo está viendo y es que la gente digamos que me apruebe yo como un animal social necesito sentirme parte de ese grupo virtual no que igual es falso pero que me apruebe y diga oye bravo te compraste el apartamento que eso nos da hasta más ratificación que realmente comprar un segundo ven estos vídeos no no se ve mira se ve no se ven se debe a ti en la pantalla vale a ver ahora sí sí y se escucha a ver play sí sí vale entonces claro llegan unos que se llegan a percatar como esta chica que dice perfecto todo el tiempo siempre de la cámara y dónde están mis millones o sea si tengo tantos millones de likes dónde están mis millones no que es una pregunta igual muy muy vale les muestro miran ahora este se ve este vídeo no tienes que volver a compartir yo creo pantalla vale ya sí sí entonces si ven realmente todo es absolutamente falso todo es absolutamente falso o sea hasta hasta cuando intentamos mostrar o estos chicos intentan mostrar una realidad todo lo hacen dentro de la superficialidad si una persona está triste no va a decir frente al espejo no es que pues hoy pensé que todo el mundo quería verme a la cara y pues me veían horrible no uno no dice eso uno realmente está triste y uno se pone a llorar o se tira la cama no pero esa no es una reacción normal un segundo un segundo no es una reacción normal entonces ahí viene el famoso missing out, el FOMO el fear of missing out, todo el tiempo necesitamos tener el móvil a la mano porque si no, la sensación que todos sentimos incluidos los centenials es me estoy perdiendo de algo, ¿qué pasó? o sea, si nos vamos tres días de vacaciones y no tenemos el móvil, ¿qué pasó? me estoy perdiendo de algo, y eso es lo que le pasa a esos chicos todo el tiempo que sienten que está perdiendo de algo sin embargo, hay chicas como ella entonces hay personas que dentro de la superficialidad, como lo que acabamos de ver publican como dite que estás hermosa, tu cuerpo es el cuerpo perfecto, ¿no? esta chica dice, no todos podemos tener una cintura tan delgada y una parte de atrás un trasero tan grande pero sigue siendo igual falso, ¿no? porque la que publica que amate que no tienes que tener el cuerpo perfecto igual pues medianamente lo tiene entonces, de alguna manera u otra esto es una esto es una invitación para todos para ver realmente cuál es la vida real seguimos con un segundo cuál es el sistema de compensación que les estaba diciendo o sea, digamos todas estas máquinas están hechas perfectamente para que nos tengan en la expectativa y hay algo que nos hacen en los casinos que ahora lo podemos hacer desde nuestros bolsillos sacando el móvil y es lo que le llaman la sensación de ganancia lo que le llaman el near to cerca a como cuando estamos en un casino ponemos una pelotica para que gire cae en el 23 y yo lo puse en el 20 yo siento que estuve muy cerca entonces vuelvo a apostar porque es que siento que es que estaba ahí realmente estabas muy lejos o sea, no ibas a ganar pero como sientes que siempre estás tan cerca de tener esa imagen que te va a dar más likes y te va a dar aprobación sigues haciéndolo y lo que estás haciendo es que cada vez que generas más dopamina le estás enseñando al cerebro que esa es la manera de generar dopamina lo que les decía esto es natural o sea, siempre queremos tener una verificación social en mis tiempos la verificación social era ser amable y guay con la gente de tu colegio para que jugaran contigo en la hora del descanso hoy en día la verificación guay pues es otra perdón ¿están viendo la presentación? no ay, qué mal ¿ahí? sí, ahora sí no lo cerraste ¿ya? no le diste a cerrar yo creo la pantalla última espérame a ver ¿ahí? no no, en serio por eso es que somos milenial uno de la zeta ya mira, prueba otra vez ¿aquí? sí, si no lo de la lectura de pantalla ¿aquí? sí, arriba edición no sé por qué se sale ¿se sale? vale última vez ¿ahora? sí, pero no se ve ¿ahora? ¿ya lo ves? sí, ahí se ve pero en pequeño vale intentemos lo grande ¿acá? ahora sí vale perfecto entonces ¿qué pasa? y le repito todos los seres humanos tan humanos como los animales es decir o sea todas las personas que actuamos por instinto que vienen desde los perritos que tenemos en la casa y los gaticos cuando sabemos que algo no por lógica ni porque le habíamos metido una parte racional sino porque lo hemos probado cuando sabemos que algo nos da placer pues lo volvemos a hacer ¿no? como hay personas que les gusta mucho hacer ejercicio porque saben que les da placer pues lo vuelven a hacer pero no es como un análisis completo como oye hoy sentí mucho placer haciendo esto quiero volver a hacerlo o no si hoy comí de más y me gustó comer el postre pues qué rico me va a comer otro ¿no? pero cuando este comportamiento se vuelve repetitivo 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 pues ya es un comportamiento compulsivo que es lo que caracteriza la generación Z y cuando se vuelve se vuelve compulsivo modifico absolutamente todo mi sistema de recompensas y es muy difícil volver atrás ni con rehabilitación ni con nada o sea mi sistema de recompensa fue ese ¿no? entonces toca tener mucho cuidado como estás enseñándole a tu cerebro se dice que el hábito se adquiere en 21 días estos niños llevan pues 20 o 15 u 8 haciéndolo ¿cómo acabar con la adicción? entonces claro cuando uno habla de de las adicciones de manera superficial es muy fácil hablar en teoría y decir pues tú acabas la adicción pues no uses el celular ¿no? es fácil como cuando estás haciendo dieta pues no comas ¿no? o sea haz ejercicio y ya es facilísimo decirlo pero claro ¿yo qué haría? ¿yo qué hago? a mí me encanta el dulce por ejemplo no es que no me lo comas que no lo voy a comprar es que voy a sacar el azúcar de mi casa porque si no si lo tengo disponible como yo ya he redemodificado mi sistema de recompensas y ya sé que es lo que me genera ese placer por instinto y lo necesito para generarme la dopamina que es un tema natural y no lo encuentro en la cocina pues bueno o sea me va a ocasionar un malestar pero pues me toca ¿no? claro pasa lo mismo con los cigarrillos si yo no quiero fumar pues no compro cigarrillos pero si tengo la caja de cigarrillos todo el tiempo en mi bolsillo y digo no voy a fumar no voy a fumar no pues voy a terminar fumando porque es lo más natural y lo más humano lo más animal por nuestra parte pasa lo mismo con el móvil tú puedes sacar el azúcar de la casa tú puedes no comprar dulces puedes no comprar cigarrillos pero el móvil no lo vas a quitar entonces lo más lógico sería decir lo pongo en una caja fuerte por cinco horas nadie va a hacer eso y hay algo muy interesante que sacó hace tres años Apple y fue el tema del screen time que te dice has pasado seis horas en redes sociales has pasado tres horas en tal perfectamente perfectamente ellos pudieron haber creado una API o algo dentro de la aplicación que dijera dejarme usar las redes sociales dos horas al día o activarme las detalles pero no les interesa porque no les interesa tomo aquí las palabras del director ejecutivo de Netflix el año pasado lo entrevistaron y él decía nosotros estamos conscientes la pregunta fue ¿cuál es su principal competidor? y el señor dijo el principal competidor de Netflix es el sueño de las personas y la capacidad individual de seleccionar lo que quieran es decir Netflix no está compitiendo con la televisión eso ya lo tienen ganado Netflix no está compitiendo con los cines es otro mercado para los cines quizás un competidor si es Netflix para Netflix no Netflix compite con el sueño y la voluntad de las personas fin y lo dicen y lo tienen súper claro pero pues como esto es un negocio y no es una ONG como decía una jefa que yo tuve decía Camila esto es un negocio esto no es una ONG y yo pero pero el bien de las personas me decía esto es un negocio y eso funciona ¿no? ustedes creen que las personas que lanzan no sé un mal boro mañana dicen no pero la salud de esa mujer que se va a morir por cáncer de pulmón y va a dejar una familia no, no les importa ¿no? Netflix hace lo mismo y el sueño es muy importante y tener el celular al lado o el móvil al lado es muy peligroso ¿por qué? porque como ya acostumbré al cuerpo a tener esta como las personas que son adictas a la heroína ¿no? que necesito la heroína ya porque si no ¿sí? eso se me olvidó en este momento se llama síndrome de abstinencia pero creo que le dicen como el mono una cosa así en psicología y es cuando necesito la droga y no la tengo ahí entonces necesito me levanto tres de la mañana necesito coger mi celular porque es que siento que me estoy perdiendo de algo y hay un proceso muy importante que los invito a que todos lo miren y lo investiguen que se llama la mielinización el proceso de mielinización no crean que es polen ni mucho menos es una sustancia que se llama la mielina este proceso empieza desde que estamos en el segundo semestre perdóname en el segundo trimestre de gestación es decir cuando tenemos seis meses en el vientre de nuestra mamá y está para el resto de la vida ¿qué es la mielinización? la mielinización se hace en las noches necesita de siete horas en adultos nueve horas en los que son los centenial lo necesita o sea no es como que es que dormí seis y media y luego dormí media no o sea necesita seguido de nueve horas hasta los veinticuatro años y a partir de los veinticuatro años de siete horas personas que tienen problemas de Alzheimer y demás necesitan más porque necesitan renovar las células y este es el momento en que nuestro cerebro se reconfigura entonces ¿qué pasa? para mielinizar todas las neuronas que es lo que permite que los mensajes se transmitan de manera correcta rápida y eficiente entre dos neuronas cuando se hace la sinapsis necesitan mielina si no tienen mielina hagan de cuenta que eso es como hacerle un masaje a alguien sin aceite o sea es muy difícil y terminas dañando las neuronas hay un dicho que dice como no sé ven una rubia aquí yo me pongo de rubia y dicen ah no está le faltan neuronas y no no tiene nada que ver o sea el número de neuronas no determina qué tan inteligente o no sea una persona no tiene absolutamente nada que ver lo que determina es qué tan buena sinapsis tienes qué es la sinapsis la sinapsis es como pasa la información de una neurona a otra y cómo haces que la pases parece ese aceitico como la miel es la mielina hay una parte en la neurona que es la parte cónica que son los axones es la parte de abajo de la neurona bueno sí la parte de abajo cuando yo tengo dos neuronas se tiene que pasar la información por algún lugar eso es por los axones los axones necesitan la mielina si yo no duermo hago que la mielina pues me cubra parte de las neuronas y otras no eso es súper peligroso eso es súper peligroso porque con el tiempo dejas de pasar los mensajes de manera correcta rápida y por eso vienen problemas como el síndrome de Down problemas como la esclerosis lateral múltiple problemas como el Alzheimer como la demencia senil en fin por eso dicen que las mujeres embarazadas tienen que dormir súper bien porque es que están formando no solo su mielina sino la de los bebés ¿qué pasa con los millennial? los millennial hasta más o menos hasta los 17 18 años están en un proceso muy importante donde están eliminando materia gris y madurando la materia blanca ¿qué significa eso? están eliminando lo que no se usó o sea yo llevo 10 años donde no he usado un par de neuronas donde no he usado un par de movimientos sinápticos que me convienen pero pues como no los he usado es como cuando dicen que que antes teníamos perdón que en el futuro podemos tener menos dedos de los pies porque no los estamos usando es lo mismo si tú acostumbras a tu cerebro no usar algo antes de los 24 años simplemente se va a eliminar por eso es tan peligroso y si tienen hijos es súper peligroso que no duerman pues porque los van a volver tontos desde chiquitos tal cual hay un tema muy importante que se hace cuando dormimos y se llama la neuroplasticidad la neuroplasticidad en inglés se llama también neuroflexibility o neuroplasticity ¿no? es súper importante porque yo le estoy enseñando a mi cerebro a qué le doy atención y a qué no ¿no? y esto ocurre durante el sueño y durante el sueño se forma algo que tenemos todos los seres humanos más o menos avanzado y en la empatía ¿qué es la empatía? la empatía la capacidad de ponernos en la posición del otro entender al otro para tener buenos lazos sociales buenos afectos sociales relaciones sociales porque me sé relacionar con el otro sé que si una persona está no sé en misa pues yo no voy a llegar a gritarle ¿no? sé que si una persona está molesta sé que está molesta porque le veo la cara de que está brava ¿no? y esta habilidad se refuerza cuando estamos en el sueño pero si yo no he tenido ningún tipo de interacción física o si mis horas de virtualidad han excedido la presencialidad es un problema porque no voy a tener los insumos en mi memoria suficientes para enseñarle a mi cuerpo a mi cerebro a ser empático ¿por qué? porque necesito ver las expresiones faciales de la gente necesito ver el lenguaje no verbal esto que nadie te enseña ¿no? esto que se entiende como cuando uno dice ¿le gustó la presentación o no? no es que yo lo oí como raro esto no o sea para nosotros que es obvio para ellos no porque no lo tienen no tienen de dónde y hay otra cosa que se forma cuando estamos durmiendo y es el aprendizaje con H de aprender o sea es decir el aprendizaje positivo ¿qué significa eso? si yo tuve un problema ayer y ayer dormí súper mal hoy me voy a latigar por el problema voy a decir no Camila tú eres lo peor no tuviste que haber dicho esto ¿por qué? vida paupérrima ¿no? desgraciada vida no pero si dormí bien este día voy a decir bueno ya pasó ¿no? o sea ya no ya no es tan terrible quizás tengo que aprender que no tengo que volver a decir las cosas de esta manera ese proceso se hace durante la mielinización en las horas de sueño por eso es tan importante que duerman y por eso cuando interrumpimos el sueño con redes sociales le seguimos dando otra manera de gratificación al cerebro lo seguimos acostumbrando a tener esto y no la presencialidad y vamos a tener personas a los 30 a 35 años que no saben relacionarse en el mundo real porque no lo han aprendido y su cerebro no les va a dar más de lo que ellos les han dado ¿no? y hay una cosa que genera mucha ansiedad y es que yo no solo creo una marca en redes sociales que soy yo ¿no? la falsa yo ¿no? la Camila que posa y la Camila que es súper bonita ¿no? yo necesito alimentar esa marca todo el tiempo ¿no? porque es que si no van a decir que soy falsa o si no van a decir que es que ¿por qué no me tomaba fotos antes y ahora no? ¿no? es un tema complicado hay una cosa que se llama las neurohormonas y era lo que les decía cuando yo tengo contacto social físico mirándote cara a cara entiendo lo que le llamamos el subtexto ¿qué es el subtexto? el subtexto de lo que hablábamos ahora son esas cosas que no necesitan palabras ¿no? como cuando uno salía con algún chico y decían yo creo que le gusta y ¿por qué no? es que no sé creo que le gusta eso un centenio no lo puede leer porque la neurohormona no la ha desarrollado en su esplendor porque no ha tenido suficiente contacto social cuando uno ve que le dan like en una foto como les decía uno genera inmediatamente mucha dopamina mucha dopamina la oxitocina no la oxitocina se libera con contacto social ¿cómo? con expresiones faciales si alguien te sonríe y tú le sonríes oxitocina ¿no? y la oxitocina es importantísima para para el funcionamiento correcto del cerebro y del comportamiento humano de hecho ustedes saben que una pastilla antidepresiva siempre dice desinhibidor de serotonina o sea lo que hace es que abre eso que se ha bloqueado por tristeza con serotonina entonces es muy importante el contacto social y lo que les digo la imagen de redes sociales siempre es una imagen glamurosa les voy a mostrar otro video muy rápido me dicen si lo ven o no ¿ahí en pantalla? si perdón un segundo ¿y ves el video Miriam el que estaba poniendo ahorita? si si se ve ah vale vale super entonces no sé si leyeron que decía mira me puedes perdón confirmar si ven la presentación otra vez si vale super esta chica dice me fui a una cita de tinder y el chico me dijo oye estás pues es bonita pero si bajaras más de peso serías mejor ¿no? y esta chica igual pues estaba posando y se ve super bonita y todo pero la realidad es que es que esta chica puede estar destrozada ¿no? y que este hombre le pudo haber dañado los restos de sus días por haberle dicho gorda y eso es lo que pasa digamos que la imagen es lo más importante y lo número uno se dice que el 71% de las personas en el mundo en el mundo entre los 6 y los 24 años los centenial editan sus fotos antes de subirlas ¿no? porque ni siquiera están digamos que conscientes de pues del daño que le pueden hacer a otros he visto varios videos en TikTok aquí no se los traje de mamás que dicen como necesito ayuda porque mi hija de 10 años de 12 años ha dicho que no va a volver a comer hasta que se ha adelgadado y son niñas en anorexia pura o sea completa y ya los padres han entrado hasta TikTok de la desesperación para que así como tienen videos que refuerzan esa imagen perfecta también tengan videos que refuerce personas realmente normales y ahora tenemos un nuevo término veníamos del FOMO que es el Fear of Missing Out me pierdo algo me pierdo algo que me estoy perdiendo al FOMO Fear of Being Offline ahorita vamos a la métrica pero si no estoy mal es un 63 o 66% de todos los centenials en el mundo que dicen que prefieren comer lo mismo por el resto de sus vidas que dejar de tener acceso a redes sociales o sea no les importa digamos que ya la necesidad básica no es comer la necesidad básica es estar conectado y o si no realmente es un problema vamos a ver un poco las cifras hay un estudio importante aquí un panel que se hizo con jóvenes en España de una agencia que se llama The Waver y es como el estudio más importante de la generación Z que se hizo el año pasado los jóvenes entre los 6 y los 24 años dicen que están satisfechos con sus vidas en un 70% casi en un 70% también dicen que es muy importante conseguir el trabajo de sus sueños pero están preocupados por la carrera o sea dicen que les preocupa el tema de estudiar por el tema del dinero están increíblemente conscientes de exprimir cada euro de maximizar cada euro lo que no nos pasaba a los centenials porque los centenials veníamos muy de papi y mami y pues toca estudiar pues miremos a ver cómo se paga la carrera ellos están muy preocupados y por eso el 65% ahorra mensualmente hay algo muy interesante que refleja la diferencia entre los millenials y los centenials y es que el millenial tendía a ser rebelde a saltarse las reglas a hacer grafitis en la calle a ser rebelde estos no solo el 30% dice que que las reglas están para saltarse o sea no les interesa no les interesa crear un conflicto les interesa más bien estar muy trendy a la vanguardia con el tema de la contaminación de productos verdes ¿no? productos que cuidan el medio ambiente les preocupa muchísimo muchísimo no ofender a nadie con sus publicaciones que eso también es importante y casi en el 60% les importa lo que la gente piense de ellos les importa muchísimo y además casi un 60% un 56% dice que lo que muestran redes sociales si es su realidad y un 34% dice que prefiere hablar de sentimientos y emociones y de lo que está sintiendo en redes sociales que en la vida real porque se siente más cómodo hablando ya más en temas marquetinianos digamos que de datos ¿cuál es el gasto promedio de un millenial? las niñas gastan más o menos 36 euros a la semana los niños entre el 49 y 50 euros a la semana eso genera un promedio de 42 euros semanales y el 66% de los chicos investiga un producto antes de comprarlo dicen que es muy raro que un millenial llegue a una tienda a decir ay yo quiero ese abrigo no o sea tú el abrigo ya lo viste en TikTok en Instagram en Snapchat en todo el lado lo has investigado has visto que celebrity lo tienen cuáles de tus amigos lo tienen y ahí si lo compras o si no no y hay algo muy importante la influencia número 1 de los centenial que en el caso de los millenial era la televisión y los medios tradicionales incluido el internet ahora el número 1 son los amigos o sea el 88% de los centenial dice que los amigos son su influenciador 1 o sea que no importa lo que diga Kim Kardashian que es que si mi amiga lo tiene ella sabe más y en segundo lugar con un 84% dicen que la familia es la segunda influencia un segundo algo pasó ya y hay algo súper importante entonces vamos aquí en la columna izquierda no sé si cambio la diapositiva Miriam estamos viendo la que dice influencia Miriam si dime ah estás viendo una diapositiva que dice influencia si ah súper entonces tenemos que los amigos son los principales influenciadores o sea el amigo dice yo hago la familia el segundo pero los profesores son el tercero y miren donde está la televisión o sea está muy abajo donde está la música está muy abajo y las celebrities están peor es decir venimos de una generación donde las celebrities eran lo más y ahora los amigos y los valores de marca con los que yo me siento identificado son lo más y a los profesores digamos que en temas de marketing no se les ha usado de ninguna manera no se ha contado con ellos y el profesor tiene una pues tiene un papel en la vida de compra y de recomendación de los muchachos mucho más alta que la televisión que la radio que la música que las celebridades y que las redes sociales eso es súper importante ¿en qué gasta un millennial? entonces decíamos que más o menos gasta 49 46 euros a la semana especialmente en bebidas en comida en ahorros en cine en ropa pero miren abajo el gasto en aplicaciones en música digital en suscripciones es muy bajito o sea realmente los suscriptores de las grandes plataformas de streaming los que pagan son los millennials no los centenial los centenial lo que quieren es ahorrar y gastan muy poco y son muy cuidadosos los que realmente le dan el profit a estas plataformas son los millennials el 57% de los centenial dice que no les importa recibir publicidad de un producto cuando les interesa o sea que no le importa pero también casi el 40% reconoce que tiene sistemas de bloqueo de publicidad o sea sistemas donde simplemente si no me interesas mi teléfono te va a sacar ¿no? y el papel de la televisión se ha por debajeado mucho o sea la gente piensa que el centenial no ve televisión y sí el 86% de los centenial ve televisión y al día el 69% ve un demand es decir hay más centenials que ven televisión a los centenials que miran Netflix o HBO o Amazon Prime lo que sea esta generación está caracterizada ¿por qué? porque ve televisión pero le gusta para compartir el contenido con sus amigos sin embargo eso no le influencia en el momento de la compra influencia a sus amigos como le dijimos y porque tiene una tendencia a irse con marcas que tengan los mismos valores que ellos las marcas preferidas en España son Nike Samsung Coca-Cola si ven ahí no está iPhone por ejemplo ¿no? y Samsung era una marca que nosotros la percibimos de más bajo coste de menos estatus y esta generación es mucho más alternativa ¿no? es una generación que respeta la diferencia es una generación que le gusta estar donde la quiere y Nike que es una marca muy urbana ¿no? muy que te muestra como se vive cool en la calle con vestuarios cool es la ganadora por parte de los Centennial entonces la pregunta es ¿qué hacen los Centennial realmente en el móvil? ¿no? porque quiero preguntarles ¿cuál es la red social que creen que los Centennial usan más? si me subieron por el chat Instagram TikTok Whatsapp TikTok Reddit Whatsapp TikTok Instagram Instagram TikTok Instagram TikTok TikTok bueno bueno les cuento Miriam perdóname ¿otra vez se ve la presentación? sí, sí, se ve yo pensaba antes de estudiar a los Centennial que la aplicación que más usaban era TikTok y no la aplicación que más se usa y con diferencia un 95% de los Centennial la usan es Whatsapp la red social que más la usan en un 80% es Instagram y es muy interesante porque Whatsapp lo usan algunos los que son un poco más mayores para comunicarse pero los que son más menores como de los 13-14 años ustedes hablan con ellos y ellos no hablan por Whatsapp ellos hablan por mensaje directo en Instagram ¿no? Instagram es la red social que más se usa luego de Instagram viene YouTube y luego de YouTube viene TikTok es decir que TikTok sí se usa pero no tanto o sea realmente el mercado está en Instagram entonces ¿qué hacen con el móvil? primero en un 95% chatean en un 91% usan redes sociales especialmente Instagram y un 86% ven televisión desde el móvil hay algo que no se ha explotado y es muy importante y es el second screen si yo sé que tengo a un muchacho joven chico como le quieran llamar que tiene el móvil todo el tiempo acá y que igualmente está viendo televisión porque no genera interacción desde marketing con ellos en su móvil con temas que están pasando en televisión que es lo que hacían con nuestros papás en los concursos bueno hasta en Eurovisión lo hacen y es que se vota estás viendo tu Eurovisión y se vota estás haciendo una segunda pantalla eso es súper importante miren cuántos juegan online 46% cuántos escuchan podcast un 28% cuántos escuchan la radio o juegan online menos de un 50% a lo que hoy es que lo que pensábamos que ellos hacían realmente no lo hacen o sea yo me imaginé que la generación Z eran gamers total TikTok al 100 y no realmente están en Whatsapp están en Instagram en YouTube y en TikTok y no son tampoco tan fanáticos de la música el promedio en España de un centennial es de 460 seguidores por mes pero usa las redes sociales a diario y en promedio dos horas al día estamos hablando de redes sociales dos horas al día por eso sale más bajo pero pues sumarle todo lo que está haciendo y el 71% que les dije de los de los usuarios de la generación Z editan sus fotos especialmente lo que hacen es que aplican filtros eliminan ojos rojos y realmente pues transforman su figura en línea te le preguntas ahora qué ahora qué tenemos que hacer si ustedes miran el TikTok o el Instagram de Nike ya no es la chica perfecta con la foto súper retocada que está en el estadio en el Camp Nou o está en el estadio de los Olímpicos lo que sea es es ente real es una niña que esta chica debe tener no sé cuánto 13-14 años que está bailando esa chica que está en la sala de su mamá en Navidad con una abuelita haciendo ejercicio pues debe tener que 7-8 años usan personas de todas las razas culturas es como como el creep como la pandilla es algo muy humano muy real vamos a ver qué se ha hecho digamos que en buenas prácticas en España entonces Fonvela hizo algo muy interesante y lo hizo con los gamers porque siempre se relaciona el gamer con una persona que come mal que está todo el tiempo comiendo hamburguesa tirado como en el sofá con el perro caliente y ellos hicieron una campaña tanto en Instagram como en TikTok y en YouTube que se llamaba no te quedes seca o seco y empezaron a darle digamos que a todos los gamers agua y empezaron a hacer juegos online con códigos y la gente podía sacar el código del agua y podía jugar y fue muy exitoso luego vemos Universal Pictures cuando nació sacó la película de familia Adams eso fue en el 2019 y tuvo 12.000 13.000 participantes que generaron 17.000 videos donde estaban bailando el baile de la familia Adams en TikTok y en Instagram entonces ven como el cine que se pensaba que ya no era para los centenarios sino para los viejos que vamos a cine pues se está adaptando a esta nueva generación también Reebok Reebok que está contratando todo el tiempo influencers que no son celebrities sino son personas que tienen sus mismos valores eso es súper importante o sea no es repito Paris Hilton no es repito Kylie Jenner sino es una chica que se parece a ti que te está recomendando algo porque tienes un estilo de vida parecido o sea ya no es el glamour total sino es una vida con valores conscientes Burger King también cuando lanzó su nuevo helado hizo una una campaña en toda España no con celebrities sino con chicos de 15-14 años hablando del helado en redes sociales bueno y ya eso es todo entonces digamos que al principio de esta charla en el título les había puesto generación Z ética marketing salud mental porque estamos digamos que ante un tema de salud pública que sabemos que cualquier cosa que hagamos en marketing nos va a dar más ventas va a ser muy difícil por una generación que quiere maximizar cada euro sí que no te va a comprar tan fácil también pero pues que toca empezar a hacer algo para ellos porque estas personas en 10 años van a tener 35 y van a ser los que van a comprar papel higiénico van a comprar un seguro de hogar van a comprar van a tener una cuenta de banco van a comprar una casa van a comprar un viaje entonces que toca empezar a pensar en ellos sin dejar la ética de un lado y este es un reto para todos eso es todo no sé si quieren hacer alguna pregunta Annie me pregunta si Facebook desaparece de la generación Z Facebook se ha vuelto una plataforma de consulta pero Facebook es la plataforma más usada para las personas de la generación X que le sigue a los Millennial no por los Millennial por los Millennial también es Instagram luego viene Facebook y LinkedIn Facebook no va a desaparecer lo que dicen es que es una plataforma más de consulta que de publicación que si les compartimos la presentación claro que sí y nada si quieren me pueden seguir en Instagram arroba chaconcami aquí se los dejo y a veces hay algunos videos de marketing lo que necesitan me dicen y bueno Jacqueline descubrió que es generación Z muchas gracias a todos muchas gracias Camila a ti muy interesante como siempre y bueno pues dar las gracias a todos los participantes a mí me ha quedado una duda que creo que bueno me la vas a responder rápido que es ese número de amigos ese 88% de amigos que influyen en los centenials supongo que son amigos virtuales porque amigos de carne y hueso se tienen muy pocos ¿no? claro son amigos virtuales pero también amigos normalmente lo que ellos hacen es si tú vas a un colegio los niños están conocen a sus amigos pero están sentados en la misma mesa hasta hablando entre ellos por redes sociales o sea que las dos amigos virtuales y amigos también presenciales muy bien pues nada muchísimas gracias y nos vemos pronto de nuevo gracias a todos gracias chao